Bueno, buen día a todos y todas y a todes, bienvenidos compañeros, queridos compañeros comprometidos, revolucionarios que estamos enfrentando a estos lamentables hechos que estamos viviendo en estos días con tipos que no saben ni cómo gobernar, no sé para qué se sentaron en cargos tan importantes como ministerios, presidencia de diputados y eso pero siempre recordamos Evita cuando nos dijo nunca olvides que lo único que un falso profeta gorila solo te puede dar esa angustia, siempre más dolor, miseria y muerte y parece que es una profecía autocumplida, ¿no? Mentiras verdaderas llamamos el primer bloque y en principio tenemos que definir que el Estado argentino somos todos los argentinos incluso los estados aún por nacer y los gobiernos son los conductores y administradores transitorios cada cuatro años de ese Estado en cada periodo de la administración pública del Estado, el Estado organizado por la constitución nacional no por otra cosa no por el DNU ni una ley ómnibus y las leyes como la nación argentina de las que somos responsables de sostener los ciudadanos como ciudadanos argentinos y defender nuestra nación que tiene, como algunas dicen la pirámide de Eger tiene una constitución, después tiene códigos penales, códigos civiles, laborales y después tiene un montón, un cuerpo legislativo enorme que no se pueden cambiar de la noche a la mañana y en esto los ciudadanos estamos comprometidos a defendernos porque precisamente a eso llamamos democracia la patria de la que somos responsables como ciudadanos argentinos de elegir un gobierno democrático democrático, no una tiranía despótica en cada turno que nos gobiernas en este Estado en este Estado que todos, todos, vos y yo y todos, todos muchos más conformamos la patria es la que llama porque la que están tirando, la que están tirando por baratijas una especie de género de bestias traidores al pueblo que lo votaron, traidores adoctrinados en el oficio de traicionar la traición discreta pero este parece que no es tan discreto, a veces efímera en otros tiempos pero reiterada nuestros valores filosóficos peronistas ante la nación argentina y su pueblo son siempre primero la patria, segundo está el movimiento nacional peronista, no otro y por último los hombres y mujeres de nuestro movimiento ¿por qué hoy hay que enfrentar nuevamente a la dictadura libertaria mafiosa como en 24 de marzo de 76 para volver a conquistar el retorno de nuestra democracia? otro escándalo, otro escándalo, fíjense de lo que hablo otro escándalo ha terminado con otro nuevo episodio de un ataque derrotado del proyecto cachivache de la ley ómnibus que nos destruye y nos hunde en la angustia diaria a todos los argentinos porque por ejemplo no podés registrar tu tarjeta SUE para acceder a un beneficio de las tarifas tan enormes que están cobrando en todos lados ni hablar del interior de la provincia de Buenos Aires, no del interior del país donde para ir de Madariaga a Pinamar para laburar todos los días en cualquier boliche de la costa, vos que tenés un laburo de temporada tenés que pagar 5 lucas cada tramo, 5 lucas di y de vuelta ¿está claro? o de Punta Arena a Bahía Blanca no pagas menos de 3.500 mangos cada tramo de Punta Arena a Bahía Blanca y en el tramo se sube un montón de gente para acceder, no podés cargar no podés registrar tu tarjeta SUE para acceder a los beneficios provenientes de los impuestos que todos los días pagás cuando compras tu mercadería es decir, vuelvo a repetir no podés acceder a los beneficios provenientes de los impuestos que vos y yo pagamos todos los días cuando compras tus mercaderías para comer para vivir, para viajar pagás impuestos por más que no seas monotributista o no seas de no sé qué pagás impuestos aunque vivas allá en el cerro jujeño más alto y más recóndido de la provincia y porque la empresa de servicios privatizado de la SUE no hizo las inversiones necesarias no pudieron, no les alcanzaba la plata y por decreto de mi ley no vas a poder viajar esto es angustia, estrés y un atentado contra la salud y el equilibrio social del pueblo argentino ¿por qué es así? porque es una dictadura despótica ayer escuchaba al ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge Donofrio que con definiciones liberales de izquierda liberal confrontaba con las medidas del gobierno liberal de la derecha de mi ley diciendo que mi ley ha violado el pacto fiscal persistente por la cual están subsidiadas las tarifas del autotransporte público de pasajeros de la provincia de Buenos Aires porque no sé por lo que las empresas prestatarias de la licencia de transporte público las empresas prestatarias de la licencia porque las licencias son del Estado provincial y del Estado nacional los pisos que le llaman son del Estado no son de las empresas por lo tanto las empresas prestatarias de la licencia de transporte público de pasajeros que reconoce el ministro Donofrio como sus pares no el pueblo sino las empresas aumentaron las tarifas por la sucesión de miserables ajustados al mercado tipo que ganaron fortuna cuando le subsidiaban 500 micros y largaban a la calle capaz que la mitad 200, 300 de esos Macri sale un montón con la docta ¿no? ¿sí? entonces es importante que terminemos de joder y si hay un pacto fiscal que no permite que se levanten las tarifas alegremente el ministro de transporte es el primero que tiene que salir a defenderlas y prohibir el aumento de tarifas no vamos a hacer una denuncia en el fuero penal no Franco ¿qué denuncia? ¿qué denuncia? tenés que directamente intervenir y decir señor está prohibido aumentar las tarifas y el tipo que aumenta las tarifas le intervenís la empresa y se acabó la historieta que pase a gestión pública la empresa no que se interrumpa el servicio acá tenemos una confusión enorme no sé qué carajo entienden como estado y qué entienden como gobierno el poder ejecutivo gobierna este estado que somos todos ¿sí? con respecto al orden con arreglo de orden público ¿sí? ejerciendo la ley con arreglo de orden público después verán los jueces si es si es legal o no pero primero intervení como poder ejecutivo ¿cómo vas a permitir que un tipo que va a temporada para ganar su domingo con 20 en la temporada de General Madariaga ¿a cómo se esté pagando 5 lucas el boleto? no existe eso amigo no existe y tus pares son el pueblo no las empresas ¿eh? los que promoveron la ley como la ley básica las bases y principios de la liberación nacional de los argentinos resulta que esos argentinos para viajar del conurbano a la cava por ejemplo y comerse un sanguchito de almuerzo y necesitas 5 lucas por día que por semana son 25 mil pesos básicos para la liberación del pueblo argentino está claro por medio de la ley ovnius aquellos que defendían las bases y principios fundacionales de los liberales HDP antipueblo en estos días quedaron pedaleando estos hijos de puta quedaron pedaleando declarando tantas burradas jamás vistas y los libertarios progresistas del gobierno bonaerense tampoco escarmientan porque íntimamente también son alberdianos son descendientes de la constitución liberal de Juan Bautista Alverdi y que defienden sin confesarlo la constitución liberal de 1853 de que Juan Bautista Alverdi de 1853 contra la constitución justicialista de 1949 de Arturo Enrique Sampaio se equivocaron de capítulo estos pibes un siglo pasado de la sanción de la constitución de 1949 de la que en estos días nadie defiende ni menciona ni en pedo comparando la expiración o la fuente de esta ley ómnibus pero ni siquiera le refieren un siglo pasado de la sanción de constitución de 1949 aquel 11 de marzo de 1949 de la que en estos días nadie se defiende ni menciona con un silencio de tumba seguramente jamás leyeron ni conocen la progresista la progresía contra cara de Milley ambas teorías de Estado partían desde el ser humano para Alverdi era el hombre aislado que no necesitaba nada del Estado ni la sociedad de un Estado concebido como neutro y ausente y yo lo veo a los periodistas de la nación más que dicen eso pensá bien no necesitas nada del Estado espero que este Pablo Cordobés no se infarte en la calle quede forfay y lo lleve a un hospital público porque entonces se va a enterar que es el Estado y capaz que le salvan la vida tiene la suerte que le salvan la vida entonces ese Estado concebido como neutro y ausente y cuya máxima regulación es dejar hacer y dejar pasar las violaciones que sean en lo social económico y laboral etc. necesarias y que produjo una Argentina rica para muy pocos la generación del 80 y toda la búludez es esa como para muy pocos combatanzas de todo tipo de seres humanos ni hablar en 1919 con el gobierno de Ligoyen la Patagonia trágica la semana trágica de Buenos Aires de la huelga de Bacena que mataron 978 obreros y 1500 torturados y encarcelados ni hablar de la forestal Santa Fecina en 1949 se corrige esta tragedia histórica de los argentinos y de la constitución nacional de Sampay que fue el hombre social para esta concepción constitucional fue el hombre social que vivía siempre en comunicación cuya unidad de orden se da en un estado partícipe y árbitro de los desarrollos sociales y a veces de sus obstáculos y escuchamos el audio de Perón que nos habla un poquito de los derechos del trabajador en las sierras en el mar en cada centro turístico parques de diversiones gratuitos hacen las delicias de los niños ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Derecho al bienestar! ¡El derecho de los trabajadores al bienestar! ¡Una expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda indumentaria y alimentación adecuada y de satisfacer sin angustia sus necesidades y las de su familia en forma que le permita trabajar con satisfacción descansar libre de preocupaciones y gozar desnudadamente de las expansiones espirituales y materiales impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos o indirectos que permita el desenvolvimiento económico ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Han fracasado con este exterminio económico y social los argentinos también por las sucesivas burradas como declarar que el presidente de la honorable Cámara de Diputados Martín Menem hijo de otro burro como Eduardo Menem a decir que se había aprobado en general o sea que se había sancionado la mitad de la ley ¿está? o sea ¿por qué? porque vos y qué sé yo trabajamos en empresas aéreas sabemos que cuando hay una inspección general del avión se inspecciona al 100% no podés habilitar para que vuele la mitad del avión porque no existe con la ley se pasa lo mismo se sanciona la ley completa no se sanciona la mitad se aprueba en general después vemos si se lo aprueba en particular pero esto tendría que saber antes de sentarse en carácter del presidente de la Cámara de Diputados no conocer el artículo 525 de los procedimientos de la Cámara de Diputados el flaco no le hizo un carajo se ve que se comió un asado de la noche y otro día asumió como presidente dijo dale padrante viva la joda su padre Eduardo dijo que deberían dividirla en pedazos y sancionarla individualmente que el error fue matarla toda junta otro burro más si no aprobaron lo menos ¿cómo van a aprobar lo complejo? pero o sea matar a los argentinos de a poco plantea este Eduardo Menem todavía sigue moviendo la cola y el ministro del interior más patético todavía el ministro del interior es el ministro político es el tipo que hace los acuerdos con las provincias para que voten estas leyes es el tipo que hace toda la rosca política y es el responsable político de la gestión del gobierno del cachivache del esquizofrénico el ministro del interior más burro político evidentemente viene Dalmatribuque que Scioli están en ese nivel de burros pero burros importantes no hay cosa peor en la política que el burro con inquietudes y acá estos no están gobernando burros tipos que no tienen ni idea de lo que hacen ni lo que tienen en la mano que poder están ejerciendo el burro político que hizo acuerdos con la sanción para la sanción general de la ley dijo que también no sería necesario volver a votarla en general porque había sido aprobada y sancionada digo che ¿quiénes nos gobiernan viejo? cuando no se sanciona la ley y vuelve de vuelta a labor parlamentaria en comisiones es porque no se aprobó nada y con lo que pagaste y arreglaste con la banelco mi ley dos veces no van a ser cagadas eh ni van a ni van a ni van a querer más plata simplemente olvidate eh como decía Perón quien le da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro así que olvidate al esquizo presidente argentino le indicaron que se justificara el fracaso y le ordenó el retiro porque ordenó el retiro de la ley porque no había fracasado sino que fue una decisión del presidente retirar la ley dijo no, no, no no, no no quiero más que estén debatiendo por favor no se peleen yo retiro la ley me llevo la pelota y no juega más nadie ya es tragicómico y al mismo tiempo tuiteaba perdón diciéndole a los radicales putitas del peronismo traidores a todos los diputados del país y públicamente desde diversas tribunas públicas desde Israel el insulto a los miembros de la Unión Cívica Radical Centenaria esta la de Alfonsín la de Yrigoyen por más que yo pueda sacar algunos trapitos sucios la de Alem con los que Milley estaba apuntalando esta ley esquizofrénica en su campaña decía el que nos saltan es radical trató de comunista Hipólito Yrigoyen y Alfonsín lo trató de comunista Alfonsín dedicándose más de seis horas antes de ayer a insultar por las redes sociales a los diputados mostrando la foto de cada uno el presidente argentino el presidente argentino en visita oficial a un estado extranjero como es Israel no tiene conducta ni para ir al baño el flaco este es preocupante yo creo que el cuerpo médico de presidencia de la nación tendría que llamar especialista y hacer un análisis puntual si realmente este tipo tiene las facultades mentales aptas para gobernar un país y eso es responsabilidad de la unidad médica de presidencia de la nación se entiende bien porque si este tipo hace una cagada más también van a tener culpa los médicos publicando las fotos de los diputados que votaron en contra en el estado de Israel en visita oficial el flaco publicando las fotos de los diputados que votaron en contra y sustitulando las fotos de delincuentes traidores a la patria a estos mismos diputados de los que había logrado el apoyo en la segunda vuelta electoral y que lo acompañaron en la aprobación en general a este genocidio legislativo del pueblo argentino escuchemos el audio de Santoro que nos explica en más detalle como diputado partamos de reconocer que la Argentina vive una crisis socioeconómica profunda de las más profundas de su historia y creo que es justo también reconocer que no se le puede imputar al presidente Milley el origen de esta crisis sin lugar a duda creo que las medidas que fue tomando la agravaron pero no es culpa de él que la Argentina tenga estos niveles de pobreza o que tenga estos niveles de desempleo o de inseguridad pero en este contexto en sesiones extraordinarias se nos presenta una ley que aparece como la solución libertaria a los problemas de los argentinos y hace semanas que estamos discutiendo sobre la ley ómnibus como si fuera la solución a esos problemas ¿qué contiene esta ley? porque la gente que está en su casa viendo este debate tiene derecho a saber de qué estamos hablando tantos cambios tantas discusiones con los dictámenes esta ley contiene facultades delegadas reforma del Estado privatizaciones prohibición de hacer políticas para empleados públicos suspensión de contratos de obra modificación de la ley de procedimientos administrativos flexibilización para tomar crédito público reforma del código penal reventa de entradas capítulos que atacan la cultura el ambiente el turismo la discusión sobre la ley de biocombustible o sobre hidrocarburos que atacan y atentan el autoabastecimiento la pregunta que yo le quiero hacer dígame un artículo de esta ley que mejore un indicador social de la Argentina de qué manera con esta ley se lucha contra la pobreza cómo se mejoran las jubilaciones qué artículo de esta ley garantiza que las argentinas y los argentinos vivan con más seguridad cómo se crea empleo si ustedes los escuchan a los exégetas del modelo qué es lo que dicen vamos hacia el déficit cero esta ley va a garantizar el equilibrio con un férreo ajuste fiscal sobre el Estado basado sobre las privatizaciones y el despido de los empleados públicos pero nada nuevo trae esta ley ya sabemos los argentinos qué pasa cuando el modelo económico se centra sobre el ajuste y la deregulación el ajuste no frena la inflación la inflación en este país sin duda es multicausal y evidentemente la emisión monetaria indiscriminada ha generado más inflación pero es un error conceptual suponer que es el único tema esta ley así como está planteada no resuelve ningún problema y el plan económico que están llevando adelante va a generar una terrible recesión que va a hacer caer la actividad económica caer la producción caer las inversiones caer el consumo y también va a caer la recaudación motivo por el cual vamos a iniciar un ciclo vicioso que ya lo hemos visto en la Argentina ajuste y recesión ajuste y recesión porque se desploma la recaudación y como diría Raúl Alfonsín ese ciclo inevitablemente termina con represión ¿a quién se le ocurre presentar un programa económico de ajuste estructural sin un plan productivo como dijo el gobernador de Córdoba? ¿a quién se le puede ocurrir que la Argentina sin un proyecto de crecimiento puede lograr estabilización? es increíble que no hayan abordado el principal problema macroeconómico que tiene nuestro país que es la restricción externa la ausencia relativa de dólares y por eso se necesita un programa que impulse las exportaciones se la pasan hablando de otros ejemplos en el mundo el caso de Israel ejemplo que yo también tomo para hablar de un plan de estabilización y de desarrollo y de crecimiento en Israel lo primero que hubo fue un pacto político y un acuerdo social para desindexar la economía para frenar la inercia inflacionaria que lejos estamos en este país de construir un acuerdo político y un pacto social el presidente de mi ley dice para colmo yo creo en los países que son potencia y los países potencia han hecho este tipo de políticas mentira y no le hablo de Alemania de los nórdicos le hablo de Estados Unidos y de Israel países que tienen estados fuertes que tienen estados eficientes así se construye el desarrollo en el mundo es increíble que neguemos esto porque acá hay una visión fundamentalista del mercado el presidente tiene un error de enfoque y lo vimos en Davos cuando dijo que los problemas de occidente eran el avance del comunismo los problemas de occidente son los salarios bajos y estancados es el aumento de las propiedades que no le permiten a nadie comprar ni alquilar el aumento de la desigualdad los problemas ambientales en Davos decía el problema es el socialismo y el problema son los experimentos colectivistas acá el único experimento que hay es el experimento de poner un anarquista al frente del gobierno que va a los foros internacionales y defiende los monopolios justifica la evasión y pretende destruir el estado ese es el experimento social el error conceptual de pensar que el colectivismo es el humanismo está en contra del humanismo en la etapa más importante de crecimiento económica del mundo fueron los 30 años que fueron entre la segunda guerra mundial y la mediada de la década del 70 con la construcción del estado de bienestar ahí está la discusión que tenemos que dar héroes no son los empresarios monopolistas podrán ser actores importantes de la economía los empresarios que compiten no no monopolistas héroes en nuestro país son los pibes de mal vida héroes en nuestro país son las abuelas y madres de plaza de mayo héroes en nuestro país son los profesionales del sistema científico y tecnológico que se quedan en este país a pelear a pesar del ataque sistemático contra la tecnología y la ciencia o las compañeras que le dan de comer a los cientos de pibes en los comunidades comunitarios mire presidente hay un error de suponer que la Argentina no crece por falta de libertad el problema central de la Argentina es la falta de justicia no tenemos un problema de falta de libertad y es mentira que esta ley le da más libertad a los argentinos esta ley no le da más libertad a los argentinos se las quita le da más libertad al presidente de la nación para sacar de ellas con las facultades delegadas le da más libertad al presidente de la nación para tomar deuda y privatizar empresas sin pasar por el congreso le da más poder al presidente de la nación para reprimir con la modificación del código penal ¿a quién le dan poder? le dan poder a los grandes empresarios el poder de subir los combustibles el poder de subir las cuotas de las prepagas el poder de subir a los bancos la tasa de interés ese es el poder y la discusión que estamos viendo acá la transferencia del poder de la gente hacia las grandes corporaciones esta ley no solamente no le da más libertad a los argentinos sino que construye una sociedad más injusta y más insolidaria así que desde ya le anticipo que todo nuestro bocle va a votar en general en contra y en particular también gracias gracias diputado Santoro y este y bueno la terminó bien como corresponde no hay más nada que discutir es bueno entender como se refirió Leandro Santoro correligionario y compañero tiene esa dualidad la continuidad histórica de estas desgraciadas confrontaciones de izquierda y derecha y como llegan al poder estas personalidades psicópatas que exhiben Milley, Burrich, Macri su ministro y secretario de estado y también cuáles son las personalidades que exhiben también Cristina, Alberto y Massa para poder llegar con sus acólitos a contribuir a generar estos procesos estos procesos de desmovilización del pueblo acá lo que nos falta compañeros es una conducción política primero que alfabetice al pueblo políticamente como corresponde segundo que lo organice tercero que lo movilice y por último que lo conduzca sin eso muchachos las campañas electorales son las campañas publicitarias sin prestigio de ninguno y para mal para mal de nadie vamos a hacer una pausa escuchamos un mundo para Julián que nos habla un poquito también de esto gracias gracias Gracias.